Caso cerrado Capítulo terminado El escritor francés Michel de Montaigne dijo Hay hombres que alardean ser mucho más malos de lo que realmente son Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Recibamos al primer caso de hoy, señor director, que pasen los litigantes Ni conmigo ni con ella, doctora Polo No tienes cara para hablar de mi hija Buenas tardes y bienvenidos Enrique, explícame tu demanda en contra de Bárbara y de Jorge Y dime lo que exiges para resolver el caso Bueno, para comenzar, para darte esto, para que conozca un poco de mí, doctora ¿Qué me estás dando? A ver, explícame Uno es mío y uno es de él Son récords Estos son los récords penales tuyos y de este hombre Sí, sí, doctora ¿Y él quién es? Él es el novio de él Él es el novio mío ahora, él es el papá de mi hija Ok, perfecto Entonces, vamos a ver Tú eres Enrique Yo no voy a poder leer todo esto Pero uno, dos, tres, cuatro, siete mil Aquí hay Siete mil cargos que tiene el chico Cállate, por favor Bueno, doctora, yo te puedo decir una cosa Que yo no soy bueno y eso, pero honestamente yo no ¿Cuántas veces te han arrestado? Hasta perdió el cuento Más de cinco veces, diez veces Más de diez Más de veinte ¿Y por qué? ¿Cuáles son tus cargos mayormente? ¿Qué tipo de cargos te han puesto? Bueno, son domésticas ¿Violencia doméstica? Violencia doméstica ¿Tú sabes? ¿Cosa o violencia? La mayoría son problemas de violencia Sí, doctora, sí Ok ¿Y tú quieres que sepa el récord de él? Sí Porque yo lo conozco del barrio y eso Yo sé quién es él Un desgraciado Bueno, pues él también tiene Yo lo conozco Su buena cantidad de páginas y qué sé yo qué sé cuánto Él es también un bandido Sí, cuando era joven ¿No será? ¿Y a él cambió? Sí, pero tú sabes ¿Cuándo saliste de prisión la última vez? Hace un año ¿Hace un año? ¿Y eso era cuando era joven? Cuando era joven ¿Ustedes no saben lo que es el tiempo? Hace un año Hace un año Un año no hace mucho tiempo Hace muy poquito, un año Pero ha cambiado bastante, más que él Si tú no lo sabes, si tú no estás conmigo Posesión de cocaína Posesión Bueno, aquí hay un sinnúmero Robo a mano armada Invasión de casas Ok, perfecto ¿Qué vienes a exigir tú, Enrique? Bueno, yo vengo a demandarle a la mamá de mi hija Y a este bandido este Que Para que me quiten Lo quiten la niña a ella Que lo manda a un home ¿Para mandarle a qué home? Porque yo sí, personalmente Yo no puedo Yo no puedo Porque tú sabes Bueno, ahí te demostré Yo tengo un récord Y yo no puedo ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene ocho años Se llama Jessica Entonces, tú has venido a pedir Que pongan a tu hija En un foster home Sí Porque yo no puedo Tú puedes creerle En vez de que esté viviendo con su mamá Y el novio de su mamá Sí, claro ¿Por qué? La mamá siempre la ha cuidado No, porque lo que pasa ahí Es un desastre ¿Cuál es el desastre? Explícame Discusiones Esto y lo otro Y ellos que están metidos en drogas Que ella se pierde Háblame de ti Bueno, yo Yo ¿Por qué tienes tantos crímenes tú? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy nacido y criado en Nueva York Como si eso fuera razón para ser violento No, no, pero tú sabes Todos los días Tú sabes Estando en la calle Y esto y lo otro Tú sabes que allá en el Bronx En Nueva York Siempre hay Peleando y eso Y violencia Con los amigos Con las amistades Lo que sea Y siempre Y también involucrado en la droga A algún tiempo Y en la borrachera Y eso Tú sabes Tú pierdes la mente A veces Entonces Tú sabes Yo Yo fui De que yo no he visto a mi hija Yo estaba tratando de cambiarme la vida A tratar de hacer cosas buenas Yo vine Yo vine Bueno, yo vine para acá También Me sucedieron muchas cosas también Por la borrachera Por haciendo cosas malas Tú sabes, doctora Pero entonces Yo he visto que yo estoy tratando de hacer las cosas buenas Pero también tratando de buscar Una solución para mi hija Porque yo sé que mi hija Yo sé que yo no sé Es la solución Sí, pero tú tampoco eres perfecta ¿Qué tú me estás diciendo? Que la vida de tu hija Peligra En casa de su mamá Sí, ella está en peligro Porque este hombre es violento Y le va a hacer daño a la niña O ya le hizo daño No, lo que yo no sé Yo no lo he visto, doctora Pero yo sé que A la niña no se ve bien tampoco No se ve bien No se ve bien Varias veces que he ido No estaba ella ahí Ni ella Y a veces me encontraba con él ¿Y la niña sola con él? Con la mamá de él Y con la hermana de él Que son los que la cuidan Cuando yo tengo que hacer cosas Por supuesto No la dejo sola Ella tiene ocho años ¿Cuánto tú le pagas Desmanutención a la niña? Nada Bueno, yo no estoy pagando nada Porque yo no sabía Dónde estaba ella Pero tampoco buscaste Si tú quisieras Hubiera buscado Y también que estoy desempleado ¿Cómo él me encontró ahora? ¿Estás desempleado? ¿Y de qué vives? Bueno, yo ahora estoy cogiendo sellos Que son doscientos Y también a veces voy a casa ajena ¿Y cómo te compras cerveza? Lo que me invitan los amistades Ah, pero no puedes decir Oye, dame un calor de leche Para mi hija Que le hace falta Pero para cerveza sí Ustedes todo tiempo Han hecho drogas y todo, ¿no? Sí Vamos a hacer una cosita Ahora voy a hacer un receso Vengan Cada uno vamos a hacer ¿Tú es lo que tú formas? Un examencito Vamos a hacernos todos Un examen Un examencito aquí de drogas Para que todos aquí sepamos Dónde estamos parados Vamos a hacer el receso Vayan Y a la vuelta ya veremos Ok Lo que está pasando Y ustedes prepárense A responder a la demanda del señor Regresamos después De este corto receso Para beber alcohol Si estaba perfectamente Pero a buscar a la hija Mantenerla No Pero mira No le entra Él tiene lo que tiene Su récord Pero no tiene De caerle golpe A ninguna mujer Violación de una menor A mí me pueden decir Que yo soy un delincuente Que soy un ratero O lo que sea Y este es el gran especial El último especial Que encontraste Sin interés ni nada Caso cerrado Bueno vamos a recibir de nuevo A los participantes de este caso A los litigantes Y les voy contando De que se trata el caso Enrique es el padre De una niña de 8 años Él está demandando A la mamá Bárbara Y a la nueva pareja De la madre Que se llama Jorge Y él quiere que a esta niña Se la envíe A un hogar sustituto A un foster home Porque él considera Que la nueva pareja De la mamá De su hija De 8 años Es una persona Bueno tiene un récord Criminal Inmensamente largo De violación Y droga Y miles de otras cosas Que la niña peligra Pero no puede ir A vivir con él Porque él es el peor De los peores De todos los peores Que hemos hablado acá Él El récord criminal De él Es el más largo De todos Y aparte Es por crímenes Que realmente son Muy serios Cuando tienen que ver Con la custodia Y la tenencia De una criatura La mayoría De los crímenes De él son Por violencia Y Los estudios psicológicos Dictan Que un hombre Que es violento Tiende a ser violento Con niños también O sea que Él no está pidiendo La custodia De su niña Aparte que nunca Le ha pagado Un centavo No la ve a menudo No doctora Yo no lo encontraba A ella Yo no podía Lo poco Si yo teniera algo Yo solo diera a mi hija Porque ella se me perdió De lo que nos separamos Nosotros Pero ella se fue Arriba de todo Dentro de lo que pasa Dentro de ella y yo Son total cosas diferentes Y tú buscabas el alcohol Todos los días Y comprabas ¿Verdad? Sí, el anterior ¿Y cuánto buscabas A tu hija Para pagarle la manutención Y mantenerla? Como yo no sabía ¿Tanto? ¿La buscabas tanto Como al alcohol? Nunca No, no Pero como yo no sabía Dónde estaba ella Yo no Si fuera a lo contrario Yo creo que él ni entiende Lo que yo le estoy diciendo Le estoy diciendo Que para beber alcohol Si estaba perfectamente Pero buscar a la hija Y mantenerla No Pero mira No le entra ¿Cómo fue la relación De ustedes? Fue linda Bueno en el comienzo Sí fue bien Pero entonces Lo empezamos Ella con las drogas Yo con las tomaderas Y las drogas también Entonces sí Porque ella me Me involucró A mí en la droga también ¿Qué drogas hacían? Como cocaína Marihuana Tomar marihuana Tomar pastillas Tomar Salir Vacilar Hacer todo Lo que yo quería hacer Él lo hacía Pero nadie lo obligaba Él lo hacía Porque yo lo decía A ella que no Yo lo decía A ella que a mí no me gustaba eso Ay por favor Y lo mío fue la borrachera Nada más La tomadera Nada más Doctor Hasta el día que se metió Su primer perigazo Después de ahí Fue por ahí Sí pero entonces Tú eres quien me está Aquí aquí Dale 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 Yo que puedo Ay Dios mío Dale 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 y tú me involucraste en eso Y hasta yo me envise ¿Qué edad tenía la niña? Y la niña estaba nacida ya Cuando ustedes se endrogaban Sí eso fue Eso fue después de que la niña nació A ver explícame un poco Para entender A ver Ella nació después Porque parece que él está tomado Y él no sabe lo que le está diciendo Pero yo sí entiendo Mira Yo tengo un hijo De 10 años De mi relación anterior a él Yo estaba pasando problemas Con el papá de mi primer hijo Y quería irme de la casa Porque él era abusivo también Él siempre estaba preso Era una cosa que No podía más Yo lo conozco a él Cuando estábamos yendo a la escuela Los dos Estábamos yendo a Miami Day Community College Para coger el GED Los dos estamos estudiando O sea los dos habían salido De high school No habían terminado high school No yo terminé mi escuela Yo dejé mi escuela A los 16 años Cuando me mudé para casa Del papá de mi primer hijo Él era muy abusivo No me dejaba Ir a la escuela Era una cosa Que él se creía Que yo siempre iba a estar Con otra persona O que yo estaba haciendo esto Que eso para evitar problemas Yo paré de ir Bueno cuando me separo de él Estoy en eso Porque todavía vivía con él Y ahí lo conoces ahí Pero no lo conoces Porque ella me estaba contando De todo lo que estaba haciendo el marido Yo voy a la escuela Nos conocemos Empezamos una linda amistad Yo le explico a él Las cosas De mi casa Lo que pasaba Con el papá de mi hijo Empezamos algo bien bonito En el transcurso de eso Se acaba el año En ese momento Él estaba trabajando Él era maravilloso Me pintaba Nubes de cielo Todo lo que tú puedes creer Él me lo pintó Yo me lo creí Me enamoré Me fui con él Él buscó un apartamento Con sus taxis Me dijo Mira tenemos una casa Ven conmigo Tú no tienes que aguantarle eso Cogí Recogí a mi hijo Y me fui En ese transcurso Salgo embarazada En aquel momento Él no hacía droga Él tomaba Pero tomaba bien Después del trabajo Social Yo venía del trabajo Y tomaba Sus amigos venían Y le decían Porque tú estás chuleado Porque ella te tiene Y él No me importa Ella es buena Estamos bien Perfecto Todo de lo más bien Trabajaba Se levantaba Todo de lo más lindo Bueno Caigo embarazada De mi hija Que ahora tiene ocho años Tengo a mi hija Cuando ella tenía Como un año Empieza el lío de él De querer tomar más Sí porque ella me metía En las drogas De querer tomar más Yo no sabía Que él tenía récord así Antes de conocerlo Porque la verdad Nunca me informé Ok Empiezan las entradas A golpe Me caía a golpe Claro porque tú me metías En las drogas esas Pero tú eres hombre Sí para allá Bárbara Bueno Y el que tienes al lado ¿Sabías que tenía El récord criminal Que tiene antes O después? Yo me enteré Después del récord criminal De él O sea no aprendiste La lección con este Volviste a caer En la misma situación Mira a él A él A él le hace Todo eso también A él yo lo conozco Desde que yo estoy En la escuela Tres abusivos El padre del mayor La segunda Y ahora el tercero Y así es la vida Doctora ¿Cómo que así es la vida? No, no Así es la vida Que estás haciéndote tú Él tiene lo que tiene Su récord Pero no tiene De caerle golpe A ninguna mujer Bueno ¿Usted me entiende? No, pero hay violación De una menor Pero eso fue porque Él tenía 19 años Y la muchacha tenía 17 Y los padres De la muchacha ¿Es la misma cosa? Los padres de la muchacha Como no tenía la edad Lo metieron preso Pero no fue porque Él la violó Él no violó a nadie Él no la hizo Estar con él Ella lo hizo Ella lo hizo Ella misma Pero como era menor De la edad Y él era adulto En ese momento Se jodió Y ya él hizo su tiempo Y él está bien Lo que tú hiciste Sigue siendo Estando ahí Tú me entiendes La que la lleva al parque La que la recoge de la escuela La que la ayuda con la tarea Pero tú no la buscaste ¿Y tú? ¿Sigues consumiendo drogas? ¿Y tú? No Yo no hago drogas Mentira Yo lo hacía ¿Cuándo paraste? Hace como tres años Porque ya me di cuenta Que mis hijos me necesitaban Ya están creciendo ¿Cómo te llevas con la niña? Yo me llevo perfectamente Yo nunca Tú sabes La mamá ha tratado Ni nada de eso Ella me quiere mucho Y todo eso Ella no sabe Que es su papá Pero tú tienes un récord serio Pero tú tienes un récord serio Pero yo no sabes Ni que tú eres su mamá ¡Cállese! A mí me pueden decir Que yo soy un delincuente Que soy un ratero O lo que sea ¿Ok? Bueno, yo también Pero ese es el pasado Porque en la realidad Yo he cambiado mucho Yo no soy ese hombre ya ¿No? Yo he cambiado mucho Yo respeto mucho Sí, está bien Más a las mujeres Como nada Ok ¿Alguien trajo testigos En este caso? Nosotros, doctora ¿Sí? La mamá de él Y la hermana Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Vemos los testigos de ustedes Y los resultados De los exámenes Que estamos haciendo de drogas No se vayan Regresamos enseguida Si tú cuidaras a tus hijos No estabas robando De mano en mano Con toda esta retrasila De porquería de hombre Eso me indica a mí Una sola cosa Que tú no sabes Escoger nada Por conveniencia, doctora No, si yo quiero No, perdóname Yo no sé lo que va a pasar aquí Yo creo que Vamos a ver lo que va a pasar aquí Doctor González Los resultados del examen Que mandamos hacer aquí Bueno, aquí están Continuamos con este caso Donde Enrique está demandando a Bárbara La mamá de su hija de 8 años Y a su nueva pareja, Jorge Y él exige que su hija Sea puesta en una casa foster En un hogar sustituto Porque él considera Que aunque él no está apto Para tener la custodia de la niña Puesto que tiene un récord criminal Larguísimo Y casi todos los cargos por violencia Nunca ha pagado un centavo por la niña Porque se perdió la mamá Y él era alcohólico Y miles de excusas Y miles de racionalizaciones Prefiere que la niña Esté en un hogar sustituto Porque considera Que puede estar en peligro En casa de la madre Con la nueva pareja de la mamá Que también tiene un récord Larguísimo Y salió de prisión hace un año Pasemos a los testigos de ustedes Ah, mira eso Mira, doctora Yo lo doy a producción Un video de ellos ¿Le dijiste un video de ellos? Sí, una evidencia que yo tengo De ellos Buenas tardes De lo que hacen ellos también Cuando están cuidando a la niña Hilda ¿Y tú? Ana Ajá Y Hilda ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy la mamá de él Y yo soy la hermana Y él la hermana Ah, ya son las que cuidan Sí, yo cuido Cuando ella salgo Cuando tengo que hacer mandado Y la latina ¿Y ustedes viven todos juntos? Yo también Yo también, doctora Ellos también, doctora ¿Y tú tienes récord? ¿Están arrestados? Yo no tengo récord Nada más por mi licencia Pero nunca he estado presa por nada ¿Nunca están arrestados? Nada Ni por droga Ni por posesión Nunca, nunca, nunca Nunca Siempre me he cuidado Yo tengo hijos ¿Y hace cuánto Que tú las conoces a él? Mira, yo lo conozco a él Desde que yo estoy en la escuela Nosotros fuimos a Meroscú juntos Ajá Ok Yo lo conocí a él Fuimos amigos un buen rato Él va preso Perdemos contacto Y entonces Cuando el día que él salió Yo lo vi en un m*** Que estábamos comiendo Yo con los niños Y él estaba ahí Me acercó Oh, ¿cómo tú estás? De lo más bien todo Le expliqué a él Que yo Me estaban botando De donde yo vivía Porque no podía pagar la renta Claro, por la conveniencia Y él me dijo a mí Que él tenía un cuarto vacío En su casa Que sin interés Sin nada Yo podía ir con los niños Para que no pasaran trabajo Y así fue como Se empataron al final Al final empezamos A hablar como amigos Un día, una cosa Y así fue como pasó Ok Dile al doctor Misael González Que pase con los resultados Y vamos a ver las imágenes Que está hablando El demandante en este caso ¿Qué tú piensas de la vida? Que yo voy a estar Esperando la luz Todos los meses Yo aquí Sin hacer nada No, está la cuarta Que ya estábamos aquí No me está volando No me está volando No me está volando Tú fuiste a visitar a tu hija Pero cuchillos y todo Se sacan de esta gente Así doctora Yo voy a ir quitando Y yo así ¿Pero qué es esto? Así rápido Así es la cosa que tiene Yo no sabía nada de eso Yo estaba grabando eso ¿Esa es tu hija llorando ahí en el fin? Es mi hija doctora Pero yo no sabía eso Esa es la mía Mi hijita Pero tú tienes que abrir los ojos Porque tú lo que tienes Es una retragila de desastre en tu vida Yo lo entiendo Y lo que atrae es porquería de hombres No, y también la familia Yo no creo que esto está pasando Pero que tú estás hablando Si tú Mira lo que hicieron Tú me vas a decir que es un ejemplo A la de la niña Pero ¿y por qué ese cuchillo? El cuchillo era usted La voz La voz Yo sé que yo no sé qué es Silencio Déjenme decirle Como ustedes imaginen Yo estoy en este caso Vuelta loca Porque estoy pensando En que hay dos criaturas aquí Metidos dentro de la boca del lobo Están dentro de la boca del lobo Porque hay una gente Que habla mucho Chuchuchuchuchu Pero a una madre Que no se está ocupando De sus hijos Ni sabe lo que No, perdóname Si tú cuidaras a tus hijos No estabas robando De mano en mano Con toda esta retragila De porquería de hombre Eso me indica a mí Una sola cosa Que tú no sabes Escoger nada Bueno, si tú quieres Yo con mis hijos Me voy de la casa No, si yo quiero No, perdóname Yo no sé lo que va a pasar aquí Vamos a ver Lo que va a pasar aquí Ok, doctor González Los resultados del examen Que mandamos hacer aquí Bueno, aquí estamos Cállense Y vamos a escuchar aquí Los resultados Los test que usted les dio a ellos Justamente sirven Para medir marihuana Cocaína, opioides Metanfetamina PSP Oxicodona Y el MDMA Que es el éctasis ¿Y alcohol, doctor? No miden alcohol Porque alcohol se mide Generalmente o en sangre Cuando un paciente llega a la emergencia O por la respiración Por la respiración En este caso En el caso del demandante Enrique Martínez Él estaba positivo Para marihuana Ok THC Tetrahidrocarnoide La marihuana Es obvio Que puede estar en el sistema Hasta tres semanas Se demora O sea que lo puede haber hecho Hace tres semanas No necesariamente ahora Ok Y la madre, doctor La madre En el caso de la madre Estaba positiva solamente Para metil anfetamina En este caso Yo le estuve preguntando Ella a veces se toma sus pastitas Para bajar de peso Ok Sabemos que existe el fentermin Pero justamente el fentermin También muchas personas Lo usan como una droga Porque es un estimulante Parecido Es una metanfetamina O una anfetamina Y entonces Si se mezcla con alcohol Pues da un high Y entonces muchas veces ¿Algo más que tiene la madre? No Los demás estaban negativos A la madre Todos los demás Ok Y el Jorge Duquerme Está positivo para marihuana Para cocaína Y para éxtasis Ah, él está pero un cargadito Por eso está ahí Que se lo traga La vida se lo atraga a él Porque está mandado a correr Ahí Y este es el gran especial El último especial Que encontraste Sin interés Este con ellos Y ese Se pueden ir todos juntos Que yo voy a coger a mis hijos Me voy a ir Y ya, olvídate de eso Ya yo no quiero saber nada ¿Dónde están los niños? Ahora mismo ¿Dónde están los niños? Mi hija está con su amiga Y mi hijo está con su papá ¿Con su papá? Sí ¿Y la niña está? Y la niña está en casa De una amiguita de ella Que sus padres la tienen Porque yo no la quería traer Yo no creía que ella Dile al comandante Fuentes Que pase Y a la licenciada Irving Morales Que pase un momento por favor Yo voy para tu casa Recojo mis cosas Y me voy Olvídate de eso A ver tú lo sepas Ahora se encuentra Licenciada Morales En este caso Tenemos una niña Que tiene ambos padres Bueno, porque el padre está ahí La mamá está ahí ¿Qué pasaría? El sistema acepta niños Que tienen padres Y que están aptos Bueno, aptos no sé Ella no está bajo la influencia De ninguna droga seria Pero ella no tiene cabeza Ella todo lo que atrae Son hombres violentos Que le dan Drogadictos Los criminales El sistema Si acepta niños Cuando los dos padres No han demostrado Una habilidad De proveer Un ambiente formativo Para los niños Un ambiente donde los niños Puedan tener salud mental Salud psicológica Y salud física Y viendo la evidencia Y como usted dice Observando el patrón Repetitivo que ella tiene Para entrar en relaciones abusivas Esa habilidad de ella Proveer un ambiente formativo Está altamente cuestionada Totalmente cuestionada Detective Yo voy a determinar En este caso Que esa niña Está viviendo En un peligro Increíble Y yo pienso Que sería En el mejor interés De la criatura Si se fuera A buscar En este momento Para retirarla De este ambiente Hasta que la mamá Se pueda hacer Un estudio A ver En donde caería Esa criatura El varón Está con su padre Quisiera también Que se hiciera un estudio A ver si el varón Está en buena situación Porque ella me dijo a mí Que ella dejó al papá Del varón Porque le pegaba horriblemente Y ahora el niño Está con el papá O sea que el niño Puede estar en peligro ¿Usted me haría el gran favor De ir a buscar a esa niña? Yo voy doctora Yo cojo las direcciones De donde están los niños Y aparte de eso También me pongo en comunicación Con el departamento De niños y familias Para dejarles saber Lo que estamos haciendo Perfecto Usted sabe que yo también Voy a hacer Voy a hacer la llamada Estas personas Ustedes saben Que está bajo la influencia De drogas Alcohol Este acaba de salir De prisión Hace un año ¿Habría una causa Probable para detenerlo? Tendría que chequear Si tiene algo arriba Y eso lo hacemos De la sala Podemos hacer eso ¿Podemos hacer eso por favor? ¿Y chequear? Pero hay que esperar Que saldemos la sala Perfecto Decisión del caso Ya la escuchaste He dicho Caso cerrado Me mataron a mi padre Me mataron a mi padre Me robaron la sila Y era quien robó a mi hermana Quiero venir al negocio Para irse con este pirata A la sila Que murió mi padre Nuestro padre La mayor sorpresa De mi vida Fue que me encontré A mi esposo Amarrado a una mata Completamente desnudo ¡Suscríbete al canal!